... Tradicional segmento Patita Saludable, evidentemente vamos a hablar de mascota, por eso nos acompaña el doctor Diego González. Hoy, tradicional de los días martes. Doctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, contento estar acá. Bueno, ¿todo bien la semana? ¿Mucho trabajo? Sí, gracias a Dios. Bueno, tenemos que saludar a una señora que es televidente permanente. Sí, una fiesta televidente, vamos a saludar a Rosa Elizondo y a Alberto, que nos contaron aquí hace más, todos los martes. Bueno, ¿de qué zona? ¿No sabés? Más o menos de... En Chimbas. En Chimbas. Bueno, a todos los amigos, a Rosa y... Alberto. Y a Alberto, un saludo. Y nos alegra, obviamente, que nos vean todos los martes y todos los días. No solamente los martes, porque está el doctor, todos los días. Bueno, ¿cuál es el tema, doctor? Bueno, hoy vamos a hablar de los tumores mamarios, de los tumores mamarios, porque es un motivo de consulta. Bueno, ya vamos a ampliar con el doctor, porque es un tema realmente muy, pero muy bueno, tumores mamarios. Nosotros tuvimos durante el fin de semana un caso, veíamos en las redes sociales, el caso de una perrita, justamente, que tuvo la posibilidad de ver el doctor, que está ya en estado muy avanzado. Sí, muchas veces nos pasa que nos consultan por este tema y ya vienen muy avanzados. Entonces, está bueno hablar de cómo se ven, de cómo pueden darse cuenta y, bueno, entender cuáles son las consecuencias, que lamentablemente son fatales, y que se pueden prevenir y tratar y hay algunos tips que se pueden tener en cuenta para que esto no pase. O sea, ya vamos a entrar en temas, pero digo, si eso se deja, resulta fatal. Sí. Si eso no se atiende, atiende. Sí, porque se puede desarrollar un tipo de cáncer. Bien. Que, bueno, sabemos que es fatal. Es fatal. Bueno, comenzamos entonces. Ahí está la presentación. Tumores mamarios. En perras y en gatas. Bien. Bien. Bueno, los tumores son el 50%, los tumores mamarios representan el 50% de la causa de consultas oncológicas que tenemos en las perras. ¿Sí? De esos tumores mamarios en las perras, la mitad son malignos y la mitad no lo son. Pero, bueno, no hay forma de saberlo, si bien hay algunos indicadores que podemos llegar a ver, hasta que se sacan esos tumorcitos mediante cirugía y se mandan a hacer un estudiado patológico. En las gatas, el 95% de los tumores mamarios son malignos. Entonces, lamentablemente, cuando ya los detectamos, tenemos muy malas noticias para darles, porque generalmente cuando ya encontramos un tumorcito mamario en una gata, el tiempo de sobrevida es de un año y medio aproximadamente. Bien. ¿En las gatas? En las gatas. En las perras es más variable. ¿Y en las perritas se puede diseminar en otros órganos? Sí, en las gatas también. Los órganos más comunes donde se disemina son los pulmones y también los linfonóbulos, los ganglios. Bien. Se puede dar también en el hígado en el vaso, pero con menos frecuencia. Pero el lugar más común son los pulmones. Pero, digo, ¿eso se puede llamar metástasis? Sí, 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 exactamente. Digo, ¿ya cuando llegue en ese estado generalmente mortal o no? Sí. A ver, tal vez no inmediatamente, pero sí sabemos que a corto plazo exactamente no es mucho. Claro. Todo depende, bueno, del tipo de tumor, porque no hay un solo tipo de tumor mamario, hay distintos grados y distintos... no los he puesto para no... Claro, claro. Es información por ahí demasiado, pero sí saber que hay tumores malignos y benignos. Los benignos por ahí, como te decía, si encontramos un nodulito, lo más importante es sacarlo y mandarlo a estudiar. Rápido. Porque dependiendo, si encontramos que sea maligno o no, si en caso de que sea maligno, a veces podemos hacer algún tipo de quimioterapia para hacer que esas células dejen de reproducirse y dejen de vivirse y sigan invadiendo otros órganos. Bien. Bien. Bueno, justamente, bueno, hablamos de eso, que en las gatas lamentablemente la mayoría, el 95%, son malignos. Pero igual se puede hacer algún tratamiento para que tengan calidad de vida, y eso en oncología veterinaria es muy importante. O sea, que tenga un tumor o un cáncer no es una sentencia de muerte a corto plazo. Podemos ayudarlos con medicación para que tengan mejor calidad de vida, y ese es el principal punto. ¿Qué significa? Que no tengan dolor, ¿sí? Principalmente que puedan comer, tomar agua, hacer sus necesidades, tener una vida casi normal con alguna medicación. Perfecto. Pasamos a la siguiente plaquita. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que es lo que estábamos hablando. La edad. ¿Por qué? Porque es más frecuente encontrarlos en animales, tanto perras como gatas, a partir de los 7, 8 años. ¿Sí? Exposición a hormonas. ¿Qué significa? Los anticonceptivos, la medicación que usamos para evitar que las perras o gatas entren en celos, las predisponen a tener este tipo de tumores. Los anticonceptivos, por ahí se hace la analogía con las mujeres, y no son tan inocuos. Es decir, o sea, en las perras y las gatas esto tiene un precio, y lamentablemente es esto, que pueden desarrollar tumores de mamas o infecciones en el útero. La castración temprana, por el otro lado, lo previene. Castrar una perra o una gata antes de los 6 meses o antes del primer celo previene que tenga tumores en un 95% de los casos. Bien. O sea, es casi asegurarte de que no vaya... O sea, es que es bueno. Es muy bueno. Es bueno. Ese es otro de los beneficios de la castración. Bien. Por eso es tan importante poderlo hacer. Estamos hablando específicamente en perritas. En perras y gatas, sí. Sirve para las dos. Sí, bien. Esto previene la aparición de tumores para las dos. ¿Por qué dice raza y susceptibilidad genética? Porque, bueno, está determinado genéticamente que cada perrito o gata nazca con células que con el tiempo se pueden hacer tumorales. Eso no lo podemos evitar. Pero, y también así como hay razas, por ejemplo, las Cocker, Spaniel, entre otras, ya vamos a ver algunas otras razas, tienen tendencia a formarlos. No es que el 100% de estas perritas lo vayan a tener, pero sabemos que hay cierta predisposición. Y la obesidad. Ya vamos a ver también por qué es un factor predisponente. Bien. Bien. Pasamos a la siguiente plaquita. Bueno, acá hay un poco un texto largo que es lo que les estaba contando también recién, que tiene que ver con la castración. La esterilización temprana previene, o sea, ahí lo abre al revés. Dice que las perras que no están castradas antes de los seis meses tienen un 0,5% de posibilidades de desarrollar tumores de mama a lo largo de su vida. Un 8% si se hace antes del segundo celo y un 26% si es a partir del tercer celo. En el caso de las gatas que no están esterilizadas, tienen 7 veces más riesgo de tener tumores de mama. Claro, claro. ¿Sí? Y como también decía, la utilización de anticonceptivos para la prevención del celo predispone a la aparición de tumores mamarios. Bien. Entonces, no aconsejamos los anticonceptivos, salvo, no es que esté 100% mal, son para usarlo eventualmente. Una vez para salir del paso en una situación donde no se puede cuidar a la perra del perro, pero no hacerlo de forma sistemática. A veces nos pasa que creen que cada seis meses se le puede poner la inyección para prevenir el celo en las perras y no es así. O las gatitas que les dan pastillas todo el tiempo, todas las semanas. A la larga el precio es este, que pueden desarrollar tumores mamarios. Bien, bien. ¿Sí? Bueno, vamos desarrollando en la siguiente plaquita las razas, como hablábamos recién. En las perras, bueno, se puede dar tanto en razas grandes como chicas, pero en las perras los cocker, los caniches. Entonces, hablando de razas chicas, los salchichas, que se llaman Dashun, la raza particularmente, los Yorkshire también. Y en las razas grandes lo vemos en los Doberman, en los pastores alemanes, o ovejero alemán, o policía, como se le dice acá. Los pointer, los boxer, los irlandés y también los springer espanel inglés. Y en los gatos hay mucha predisposición en los siameses. Bien. En las gatitas siameses, en realidad. ¿Cómo se llaman los salchichas? Dashun. Dashun. O tekel también, ese es el nombre oficial. Bien. Es de origen... O sea que cuando dice un Dashun... Es un salchicha. Es un salchicha. Es un salchicha, igual que cuando dice un... ¿Y de dónde nace salchicha? En tekel. ¿Por qué? ¿Por la forma del perrito? Sí, se la dice así por la forma. Son originarios de Alemania. Bien. Bueno, en cuanto a la obesidad. La obesidad temprana está comprobada en estudios que los predispone a las perras a tener tumores mamarios. No es la obesidad todo el tiempo, sino que aquellas perritas que han sido gorditas desde cachorras tienen más predisposición, se ha visto en estudios, para desarrollar tumores mamarios. Así como también aquellas perras que han comido carnes rojas desde cachorras. ¿Sí? No nos referimos a los alimentos balanceados, sino carnes rojas de carne de vaca en la casa, porque les han hecho comida casera. También se ha visto a través de estudios que tienen predisposición a tener tumores mamarios. Y estamos hablando de un perro obeso que pesa más de cuánto, por ejemplo. No, en realidad eso es relativo, porque depende del tamaño o de la raza. Bien, bien, bien. Sí, así que no podemos dar un número. Eso se ve en el consultorio. En algún momento podemos hablar de la obesidad y cómo nos damos cuenta de que si está gordito o no un animal. Claro, bien. Sí. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que vamos a ver? Muchas veces nos consultan. Ahí se ve en la foto, se ve chiquito en la pantalla, pero en realidad está marcando un nodulito en una mama. Y es lo que primero nos consultan. Tiene un nodulito, una pelotita en alguna de las mamas. Además, las perras tienen cinco pares de mamas, cinco de cada lado. Las gatas tienen cuatro. Y lo que se va a detectar, primero que nada, si lo detectan a tiempo y de forma precoz, es un nodulito. Una pelotita. Que a veces puede ser chiquitita como una lenteja o puede ir siendo cada vez más grande. Ese es el principal motivo de consulta cuando se dan cuenta a tiempo. Cuando ya pasa más tiempo, bueno, ese nodulito se va transformando en una pelotita cada vez más grande. Ya vamos a ver algunas fotos más adelante. Algunas son bastante impresionables. Bueno, ahí lo que están mostrando es una perrita que está a panza arriba y están midiendo un nódulo. Se mide con un calibre para, bueno, tener una referencia. A modo de información. Ese nodulito se ve bastante grande. Es bastante grande, exactamente. Bueno, no es lo ideal darse cuenta a esa altura. ¿Por qué? Porque cuando operamos un tumorcito, cuando tiene menos de medio centímetro, o sea, menos de 5 milímetros o hasta 5 milímetros, si se opera se considera que se cura. Pero a partir de los 5 milímetros se considera que ya puede haber generado metástasis en otros órganos. Y cuesta también sacarlo del tejido y que no quede en células. Por eso es que cuando se hace una cirugía tratamos de que haya margen de seguridad. Es decir, que no queden células de ese tumorcito en el tejido subcutáneo. Porque eso puede hacer que de nuevo vuelvan a crecer. Bien. Y la operación es muy complicada para el animal, digo. Dependiendo de donde esté y el tamaño que sea. Bien. El lugar más frecuente donde los vemos es en las mamás caudales. Así nos referimos a las mamás que están más atrás. Es el lugar más frecuente, pero puede estar en cualquier lugar de la cadena mamaria. Bien. Y las mamás están conectadas linfáticamente. Entonces, cuando está en alguna de las dos de atrás, hay que sacar las dos. No se sacan nada más que el nodulito. Cuando están en alguna de las tres de adelante, se sacan las tres. Bien. Porque al estar conectadas linfáticamente, si sacamos una sola, sabemos que se puede haber diseminado o sembrado en alguna de las otras. Y luego puede volver a crecer. Entonces, bueno, eso tiene que ver con algo más técnico. Pero tiene que ver con que no es sanamente sacar la pelotita. A veces nos dicen, sáquale la pelotita. No, hay que sacar todo para hacer las cosas bien. Claro. Y luego no vuelve a crecer. No tenga que volver. Exacto. Siempre, cuando se saca el nodulito, la mamá, se manda a hacer un estudio histopatológico para saber si es benigno o no. Porque en caso de que sea benigno, nos quedamos tranquilos. Y en caso de que no lo sea, bueno, se puede tener en cuenta hacer algún protocolo de quimioterapia para evitar que eso vuelva a crecer. Perfecto. Bueno, ¿cuándo el pronóstico empeora? Acá tenemos varias cositas que un poco lo hemos estado hablando. Como decíamos, cuando ese tumorcito o ese nódulo lleva en la perra o la gata más de seis meses desde que apareció. En los tumores que van creciendo rápidamente. A veces me dicen, la semana pasada no estaba así. Y bueno, a veces la gente nos miente un poquito. Y vemos que viene con un tumorcito que sabemos que no puede haber crecido rápidamente. Pero algunos, excepcionalmente, sí crecen rápido y eso es un signo de mal pronóstico. Y ustedes, señora, soy médico. Y sí, no nos gusta que nos mientan en la cara, pero bueno. Aquellos tumores que están muy adheridos al tejido subcutáneo, a los músculos del abdomen, también son de mal pronóstico porque también son difíciles de sacar. Los tumores que tienen más de tres centímetros en las perras y dos centímetros en las gatas, bien. Dice ahí, más de la mitad de los tumores que tienen más de tres centímetros, luego de ocho o nueve meses de haber sido detectados, ya tienen metástasis. O sea, podemos encontrar metástasis en los pulmones. Eso nos damos cuenta a través de radiografías de los pulmones. La mitad de las gatas... Ah, este es un buen dato. O sea, más de ocho o nueve meses de detectarse ya tienen metástasis. Es muy probable, sí. Ah, eso es un buen dato. Sí. La mitad de las gatas que tienen... O sea, no hay que dejarse estar. No, no, no. Por eso la idea de esto es contarles, informarles que esto es algo grave. Y como te decía, muchas veces ya vienen muy avanzados y es una pena porque no podemos hacer mucho. Claro, claro. Y si la gente tuviese esta información, tal vez apenas lo detecte, pueden consultar. Por supuesto, lógico. La mitad de las gatas que tienen tumores de más de tres centímetros, lamentablemente, mueren al año. Como hablábamos, en las gatas el 95% son malignos. Los tumores ulcerados. Ulcerados significa que están lastimados. Ya vamos a ver algunas fotos. Cuando están lastimados, habíamos estado viendo algunos recién fuera del aire. Bueno, esos tumores tienen mal pronóstico también. Bien. Sí. Bueno, y la presencia de metástasis, por supuesto. Si encontramos en las radiografías que ya hay metástasis que se ven de determinada forma. No hemos traído imágenes, pero se ven en la radiografía de determinada forma y es un signo de mal pronóstico. Todos esos estudios los hacemos antes de operar una perrita que tenga tumores o sugerimos hacerlos. Bien. Sí, como prequirúrgicos para tener esa información y poderle decir al tutor de esa mascota, bueno, cómo son las cosas y qué se puede esperar. ¿El postoperatorio cómo es? Dependiendo la cantidad de mama o de ejido que se extraiga. Ajá. Es doloroso, por eso es que se le dan varios calmantes, ¿sí? Para aliviarles el dolor. Tienen que tomar antibióticos como siempre. Generalmente les ponemos collar y sabelino, que es esa especie de campanita blanca para que no se toquen los puntos porque es molesto. Bien. Pero al cabo de 10, 15 días sacamos los puntos y generalmente anda todo bien. ¿Y durante todo ese periodo ustedes lo tienen en la veterinaria? No, no, no. Nosotros los operamos y le damos de alta ese mismo día. Perfecto, perfecto. Ese mismo día ya. No hace falta tenerlo internado un tiempo. No, ya se van a la casa ese mismo día. Bien, bien, bien. Bien. Bueno, el tratamiento, como decíamos, cuanto antes se haga, mejor, ¿sí? No hay que esperar. ¿Qué es mastectomía? Bueno, le falta una S ahí, pero mastectomía, que significa extirpar los tumores de las mamas junto con la mama. No solamente en ovulitos, sino que también en la glándula mamaria. Quimioterapia, cuando se puede hacer y cuando vemos que es necesario hacerlo de acuerdo al estudiante patológico, ¿sí? Por eso abajo dice en amarillo que siempre se debe enviar el tumor. Ahora, a veces por una cuestión de costos no quieren gastar ese dinero en mandar a analizar el tumorcito y es muy importante hacerlo porque eso nos va a permitir saber si ese tumorcito puede volver a aparecer o no. Doctor, ¿y lo analizás vos? No, eso se manda a hacer un estudio histopatológico a Mendoza. A Mendoza. Acá en San Juan no tenemos todavía histopatólogos veterinarios. Bien. Y, bien, a veces hacemos la combinación de ambas, como decíamos, la cirugía y la quimioterapia. Bien. ¿Hay más? Y la última tiene que ver, si no me equivoco, con lo que es la prevención, ¿sí? La prevención, bueno, ahí vemos las imágenes, ya contamos de la prevención. Sí. La imagen que tenemos arriba a la izquierda son tumorcitos que están lastimados, ulcerados. Esos tumorcitos tienen mal pronóstico, como decíamos, ¿sí? Porque ya es difícil, está muy inflamado. Estamos viendo una gatita. Eso es una perrita. Ah, bueno. La gatita es la de la imagen más grande. Sí. Esa sí es una gatita. Como contábamos recién, lamentablemente la mayoría de las veces tiene mal pronóstico. La mayoría de las veces, el 95% son malignos. Pero, bueno, se puede intentar operar para que tenga mejor calidad de vida. Bien. En la otra imagen que está abajo, a la izquierda, es un tumor bastante grande en una perrita. Y, bueno, esos son los casos que a veces llegan y nos dicen, la semana pasada no estaba así. Y, en realidad, sabemos que nos están mintiendo. Claro, claro, claro. Sí. Pero, bueno. Estaba. Ustedes le tienen que decir, educadamente, estaba la semana pasada, la semana anterior y la semana anterior. Y hace meses también, claro. Tratamos de justificarlo. A veces pasa que es verdad que, sobre todo en las perras chiquitas, como están hacia abajo, y la perra chiquita no se ve. Pero, bueno, si uno los toca una vez por semana y revisa las mamas, que eso es lo que se aconseja hacer, se puede llegar a detectar a tiempo. Bien, ahí veíamos la misma imagen que veíamos arriba. Están tocando un óvulo en una de las glándulas mamarias. Sí, la perrita de la foto más chica tiene un tumor bastante grande para su tamaño. Sí, muy grande. Muy grande y, lamentablemente, llegan así. La semana pasada tuve que operar una que tenía un tumorcito de ese tamaño. Ajá. Y, bueno, da trabajo y, en realidad, el resultado no es lo mismo operar ese tumor que operarlo cuando recién salió. Y la expectativa... ¿Es común? ¿Son comunes estas? Sí, sí, sí. Lamentablemente son comunes. ¿Y es más común en gatos que en perras o mezclado está, más o menos? Es más común en las perras. En las perras. Sí, pero en las gatas también lo vemos. Doctor, ¿por qué es más grave, digamos, en gatitas? Es su naturaleza. Es por una cuestión de especie. Bien. Lamentablemente. Bien. Se ha visto que es así. No te puedo dar una explicación. Pero estadísticamente es así. La mayoría son malignos. Bien. Por eso, entonces, todos aquellos que tengan gatitas tienen que estar atentos a este tipo de síntomas que recién explicaba el doctor para que no lleguen a un estado avanzado y después puedan perder la mascotita, ¿no? Exacto. Y, bueno, justamente, acá hablando de prevención. En las gatitas se previene castrándolas. Castrándolas y no dándoles medicación anticonceptiva. Bien. Básicamente de esa forma. Bien. Hay gatitas que las esterilizaron y he tenido pacientes de 21, 22 años, esterilizadas, jóvenes, a los 5 o 6 meses, que nunca recibieron medicación anticonceptiva y vivieron mucho tiempo. ¿Han durado mucho? Sí. Sí, sí, sí. Porque 21 años en un animal es... Y es bastante, es un montón. Muchísimo. Es más de lo que normalmente viven, pero bueno, lo vemos justamente en este tipo de pacientes que han sido esterilizados a tiempo y que no han recibido medicación anticonceptiva. Bien, bien. Bueno, el primer ítem ahí es esterilización temprana, justamente. Y lo otro, hacer controles anuales, que eso también lo hemos hablado antes, que es lo que llamamos medicina preventiva y que recomendamos hacerlo a partir de los 7 años. En el examen clínico que hacemos los veterinarios, cuando recibimos una mascota, tenemos en cuenta esto. Palpamos el abdomen, glándula mamaria por glándula mamaria, para ir viendo que no haya indicios de algún tumorcito y si lo encontramos, bueno, recomendamos hacer la cirugía o hacer algún tipo de método diagnóstico para tenerlo en cuenta y ver si se puede operar. Por eso es importante que al menos una vez al año vayan a la veterinaria para hacer este tipo de controles. Dentro de todo, también deberían hacerse una vez al año las vacunas. Entonces, bueno, cuando van a las vacunas también hacemos un examen clínico, tomamos la temperatura, escuchamos el corazón, palpamos los linfonódulos. Esto está dentro de lo que normalmente hacemos en un examen clínico. No esperar a ver si crece. Bueno, esto es una cuestión que a veces me pasa y me pasó hoy con una paciente que le encontramos un nodulito y la dueña me dice, bueno, espero a ver si crece. Y yo no les recomiendo esperar a ver si crece porque si crece no está bueno que crezca. Entonces lo encontramos, lo sacamos y lo mandamos a analizar. Y si era algo benigno nos quedamos tranquilos, pero esperar a ver si crece a veces una cosa pasa y se van olvidando. Y cuando ya se dieron cuenta que era grande ya no se puede hacer nada. Y bueno, consultar justamente apenas se detecta cualquier nódulo. Ningún nodulito es normal, salvo que sea algún lipoma o un nodulito de grasa que puede ser benigno, pero eso lo sabemos haciendo el estudio. Si no, esperar a ver si crece no está bueno. Bien. Bien. Bueno, entonces para que tengan claros fundamentalmente los conceptos que ha dado el doctor, aquellos que tienen parritas y gatitas, los nódulos no son buenos. Hay que llevarlos inmediatamente, se conozcan. Exacto. Con palparlo así de simple... Sí, se tocan, se tocan. Es muy fácil tocarlos. Claro. A veces hasta les enseñamos a hacerlo, pero es muy fácil. Bien, bien. Bueno, algunas preguntitas. Doctor, mi perro vive con hambre, le doy alimento y siempre se va a la basura. ¿Por qué es esto? Bueno, pueden ser tres cosas. Primero, ver qué cantidad de alimento le está dando, que sea de buena calidad. También tener en cuenta si está bien desparasitado, porque a veces cuando tienen parásitos, los parásitos le comen la comida que comen, entonces ellos terminan teniendo hambre. Eso es algo a tener en cuenta. También hay algunas enfermedades que pueden provocar hambre permanente, que una de ellas es la diabetes. Entonces eso también es importante tener en cuenta. Bien. Y siempre, generalmente, la basura les gusta. Ya pasé una cuarta, pero siempre les gusta porque tienen olor a comida rica. Claro. Entonces, bueno, lo que recomendamos siempre también es que no tengan acceso fácil al tacho de basura. Claro. Ponerlo dentro de algún mueble. En alto. En alto, en algún lugar donde el perro no tenga acceso, porque a veces se puede comer cosas que le pueden hacer mal. Claro. Y luego tenemos pacientes que vienen con una obstrucción intestinal, por ejemplo. Claro, no tiene nada que ver que el animal esté acostumbrado a comer alimentos, digo. No, no, no. No, siempre les va a gustar y les llama la atención la basura. Bien. Porque a veces queda algún restito de carne o de hueso que les puede gustar, pero no es recomendable dárselos. Y bueno, como te decía, si tenemos en cuenta que no tenga ninguna enfermedad como la diabetes, que esté bien desparasitado, bueno, evitarles el acceso. Y ver también el tema de la cantidad. Porque a veces se malinterpreta la cantidad que les tienen que dar y nos pasa que a veces están dándole menos cantidad de lo que tiene que comer realmente. Bien. Jorge de Chimbas. Doctor, mi gato vino muy, muy herido. Estuvo tres días afuera. Prácticamente le desgarraron el ojo. ¿Qué hago? Bien, tenía que llevarlo a la veterinaria. ¿Sí? Porque no podemos resolverle. Claro. Pero hay que llevarlo a la veterinaria. Urgente. Urgente. Estamos en una época donde hay muchas gatitas en celo. Los gatos que no están castrados salen justamente por una cuestión de reproducción. Siempre es común que el gato que va en busca de, qué sé yo, la gata en celo vuelva lastimado. Sí, porque se pelean entre machos y, bueno, pasan estas cosas. Es común. Y, a ver, no solamente por las infecciones, que a veces se pueden también contagiar enfermedades. Los gatos tienen muchas enfermedades que se contagian a través de los arañazos. Entonces, se puede evitar castrándolos a los machos y a las hembras también, para no evitar este tipo de problemas. Ahora, esto que vengan heridos es común. Sí, es muy común. Y que vengan muy mal heridos también es común. Sí, 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 es muy común. Ante este caso que nos plantea el amigo televidente, ¿el ojito es común y complicado? Y lo puede perder. Habría que revisarlo. Por eso le recomendamos que vaya a la veterinaria, porque habría que revisarlo. Tal vez con medicación se puede salvar. A veces hay que terminar operándolos. Pero es muy común porque, bueno, es la cara. Es el lugar donde primero se arañen. Bien. Sí. Doctor, lo llevaron por delante. Un perro fue llevado por delante y está agonizando. ¿Dónde lo llevó? Bueno, a esta hora hay que ver qué veterinaria están abiertas. Nosotros no estamos trabajando. A partir de las 9 está el servicio de emergencias veterinarias activo. Ahí está el número. ¿Sí? 155-52-6090. Y da 6, dice que fue. Bien. Bueno, tienen que comunicarse con ese teléfono y preguntarles dónde está el consultorio de guardia. Recordamos que somos 8 veterinarios y nos turnamos para atender una noche cada uno. O sea, que rápidamente llame ahí. A partir de las 9 de la noche. Bueno, ¿lo tienen que llevar? Sí, tienen que llevarlo al consultorio. Bien. No se atiende en el domicilio. Tienen que ir al consultorio, cuando llame le van a decir cuál es el consultorio de guardia y lo pueden llegar a ver. En el caso como es, pregunto por desconocimiento, en el caso como estos, donde uno ve un perro que se llevó en la vía pública en la sequía, ¿puedes llamar y que venga un equipo de médicos a verlo? No, no se usa. No, 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 no. No es la temática. Salvo que hay algunos veterinarios que tienen veterinarios que atienden a domicilio, pero bueno, nosotros no lo hacemos. Está bien. Y siempre tiene que haber alguien que se haga cargo. Bien. O sea, una persona que llame se tiene que hacer cargo. Por los medicamentos. De lo económico, exactamente. Y del paciente, porque después también puede pasar que se cubre y después se tiene que hacer cargo de ese perrito. Perfecto. Bueno, muy bien, doctor. Reiteramos entonces las redes sociales y particularmente la dirección de la veterinaria. Sí, nos pueden encontrar en la calle 25 de Mayo y Matías Zavalla. Los teléfonos son el 426-3827 y el 155-52... Bien. Me equivoqué con el de emergencias. 155-026-173. Bien. Y ahora los de la veterinaria. Esos son los de la veterinaria, los que estaba contando. Y nos pueden encontrar también en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Perfecto. 25 de Mayo, 16-18, oeste, esquina... Matías Zavalla. Matías Zavalla. Sí. Muy bien, ya me lo sé. Muy bien, muy bien. Bueno, será hasta el próximo martes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más Dinámica Informativa.